Don Armando Manzanero siempre apoyó a todos los que cantaran bien y a todos los que les gustara la buena música. Por ejemplo, a Napoleón, uy, tienen muy buenas anécdotas. Adelante. Al escuchar a Napoleón llorar por el maestro Armando Manzanero se enchina la piel. El que haya dejado tan buenos amigos y que todos lo recordemos de una bonita manera. No hay de otra. Es don Armando Manzanero. Vamos a una pausa. Continuamos con más de este homenaje al maestro Armando Manzanero. Fíjese que Martín Urieta es quien se queda en este momento como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, como presidente interino, mientras se elige a quien se va a quedar en el puesto que tenía don Armando Manzanero, que siempre vio por todos los compositores. Adelante contigo, Martín Urieta. Y fíjese, hay algo que todas las personalidades que entrevistamos para este homenaje a Armando Manzanero coinciden. Y es que él les regalaba cosas. Era sida, divoso. Le gustaba tener consentidas y más a las mujeres que tenía al lado. Porque Aranza fue parte de las mujeres de Manzanero. Coqueto, sí. Enamoradizó también. Y es por eso que se inspiraba en todas las mujeres. Pero, ¿sabe qué? Nos decía una mentira. Le voy a decir. A todas les decía, te la dediqué a ti. Y entonces, todas caían enamoradas con Armando Manzanero. ¿Eso? No nos cuenta Diego Verdaguer. Fíjese que fue multipremiado, tanto nacional como internacionalmente. Sí, estuvo en los Grammy, estuvo en los Billboard. Es más, en la última entrega de los Billboard, que fue virtual, ahí le hicieron un homenaje. Como si supieran que se nos iba el grande, el maestro Armando Manzanero. Arlet Pacheco nos cuenta una anécdota muy especial de su boda. Y ese él ponía el ejemplo ante todos los compositores cuando hacía estos grandes eventos. Él era el primero en atender a los medios de comunicación, en darles la bienvenida, en decirles, aquí hay un lugar para ustedes, no nada más para ellos, sino también para la familia de los compositores. Siempre dadivoso. Vamos a una pausa. Regresamos con más de este homenaje al maestro Armando Manzanero. Todos cantábamos esa canción cuando estaba la telenovela y, bueno, nos enamorábamos más. Fíjese que hablé con Enrique Guzmán y él me dice, no nada más fue mi amigo, fue mi jefe. Y además hubo un problema por ahí con una canción y yo salí en su defensa. ¿Por qué no? Adelante, Enrique. Les digo que dejó grandes amigos, grandes recuerdos. Cuando hospitalizan a don Armando Manzanero, quien siempre estuvo al pie del cañón con nosotros en los medios de comunicación, fue su hija Malena. Malena Manzanero no se despegó del hospital. Por supuesto, también Laura, la pareja sentimental de don Armando. Malena, así recuerda a su papá. Platicaba con Malena que todos se parecen. ¿Se fijó? Como si tienen ese sello de que es hija de Armando Manzanero. Luis Miguel no fue el único artista internacional que grabó canciones de don Armando. Elvis Presley, en 1973, hizo la versión de Somos Novios, llamada It's Impossible. Frank Sinatra y Tony Bennett le dieron voz en 1968 al tema Esta Tarde, Vi Llover. Más cantantes como Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, José José, Los Panchos, Juan Gabriel, Chabela Vargas y muchos más han interpretado grandes temas del maestro Manzanero. Vamos con esta segunda parte de Malena Manzanero. Fíjese, todos los hijos de Armando Manzanero se reunieron hace unos días en una misa allá en Mérida, Yucatán, con la ceniza. Y también compañero de trabajo, don Roberto Cantoral. Él, pues sí, dice, es muy triste, no me lo imaginaba. Fui al hospital todavía a saber de él. Claro que no lo pudo ver porque fue de COVID-19 que estaba internado. Adelante, Roberto Cantoral. Como hay gente que se vuelve parte de tu familia, y ese fue el caso de Roberto Cantoral con Armando Manzanero, y es que se veían siempre en el trabajo. Uno luego ve más a la gente del trabajo que a su propia familia. Vamos a una pausa, continuamos con más en este homenaje al maestro Armando Manzanero. Un hombre que amaba todos los ritmos, toda la música, no importa el estilo. Es más, dejó ahí en el tintero algo que iba a hacer con Sebastián Yatra. Eso me lo confesó Valena Manzanero. Vámonos con Angélica María. Fíjese que ella lo contrató como su pianista. Así inició. Adelante. Me contaba Angélica María que le decía, bonita, bonita. Y de ahí le decía, no, perece don Armando Manzanero. Y siempre se veían en la casa de Angélica María. Fíjese que también el maestro Armando Manzanero construyó una trayectoria de más de 60 años. Escribió más de 600 canciones, de las cuales grandes éxitos alcanzaron la fama internacional, como esta tarde vi llover. Somos novios. Contigo aprendí. Vamos contigo, Ariana. Dejó huella bonita en cada uno de nosotros. Y es que él solamente nos dio amor, romanticismo y mucho. Muchas canciones que seguirán y se quedan en nosotros. Gracias, maestro Armando Manzanero. Pero hay más anécdotas, así que nos vemos la próxima.